Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, estamos en I'm Hero, estamos en la sección, en el punto de mira y este es un juego que está en Early Access en Steam, acaba de salir hace muy poquito y de que va este juego, pues básicamente de mejorar nuestra puntería, con lo cual a partir de ahora si no queréis ver los próximos 10-15 minutos a alguien muy malo, intentad dándole dianas pasad a otro vídeo, porque eso es lo que vamos a ver en este juego este juego es, yo diría casi, me recuerda muchísimo en su momento cuando quería aprender a coger velocidad en mecanografía que había diversos programas que te ayudaban de una forma, con juegos, te ayudaban a coger esa velocidad y no solamente esa velocidad, sino además no fallar, fiabilidad y velocidad, pues esto es lo mismo nos van a proponer diversos tipos de modos de juego, de entrenamiento mejor dicho porque yo diría que esto no es un juego, distintos modos de entrenamiento para mejorar nuestros reflejos nuestra puntería, nuestra agilidad, bueno pues un poquito en esa dirección está en Early Access, eso significa que faltan, bueno comentan que van a meter más modos de juego más juegos, ahora paso a comentar todo esto, más tipos de entrenamiento y demás configuraciones, porque de eso va este juego, si por ejemplo queréis decir, bueno pues mira quiero mejorar, por ejemplo, el... pues del Counter Strike, pues pones aquí, Counter Strike y vas a tener la sensibilidad del Counter Strike, con lo cual entre comillas estarías practicando ¿vale? para ese juego, para Counter Strike, ¿vale? ahora mismo solamente hay dos juegos que es el Counter Strike y el Overwatch, ¿vale? pero dicen que van a añadir más juegos me imagino que añadirán juegos de los modernos de ahora y de los más populares como pueden ser perfectamente estos dos juegos que tenemos aquí ahora mismo pero fijaos que además nos permite también configurar nuestro entrenamiento en función un poquito al Crosshair, ¿no? si le queremos así, un poquito sonará esto a Counter Strike, ¿no? ¿vale? que si, como queremos un poquito o sin nada ¿vale? y esto también va mejorando a medida que vaya, vamos a ponerle este en principio a medida que vaya, no, casi prefiero este a medida que vaya avanzando el desarrollo del juego, ¿vale? también podemos meterle el tamaño, por ejemplo, B de 0.5, 0.3, por ejemplo pues ahí lo tenéis, ¿vale? configuramos un poquito para asemejarlo lo máximo posible al juego que queremos jugar o que queremos mejorar o yo que sé por aquí poco más, la sensibilidad, ¿vale? que se puede cambiar aquí el tipo de juego que queremos ahora mismo simular o emular y ya está ahora, lógicamente, esto obviamente de cara a mejora, ¿vale? que se puede mejorar, se va a mejorar de hecho el último parche que ha habido hace 10-15 días pues se han metido más modos de entrenamiento que ¿cuáles son los modos de entrenamiento? eso va a ser lo que vamos a ver ahora un poquito lo que voy a hacer, van a meter, bueno, van a meter más mapas y eso, ahora mismo solamente hay uno que es el Default Hold Train el nivel de dificultad, Low, Medium, High, ¿vale? que soy muy malo, ¿vale? con lo cual, bueno, no seáis muy, muy, muy excesivamente duros conmigo, ¿vale? voy a dejarlo así en principio vamos a probarles todos lo que pasa es que en cierto momento cortaré el vídeo, ¿vale? porque hay algún modo de entrenamiento que tarda bastante que pues igual te tienes que estar pues 5 minutos con un solo modo de entrenamiento y como quiero enseñaros todos y quiero que este vídeo no dure más de 10-15 minutos lo que haré pues en ese momento es corto el vídeo y lo realmente interesante cuando se finalice el entrenamiento que nos da unas estadísticas que nos puede ayudar un poquito a... a conocernos un poquito mejor ¿vale? me refiero, como siempre, obviamente en el tema puntería que es de lo que va este juego ¿vale? así que venga, vamos a comenzar con el modo clásico bueno, nos aparte por ejemplo una Diana vale, con la R me va a irse, pero jo, es que va a ser muy malo, ¿eh? pero bueno, yo sobre todo, que sepamos un poquito, ¿vale? no valoréis tanto mi puntería, por favor pero que sepáis un poquito mía, por ejemplo la Diana no es la que yo he escogido porque yo no he escogido esta Diana, he escogido la otra juego en Early Access, ¿vale? venga, vamos a intentarlo a ver qué pasa 2, 1 madre mía este es un modo de juego jo, tú ves el trailer, tío y el tío da toda leche yo es que no puedo ir más rápido a ver, hace mucho que no juego a FPS y eso también se nota, ¿eh? pero si es cierto que esto es lo suyo es como los juegos de mente y cosas de esas bueno, si no hablo mucho, de todas formas porque también me centraré o estaría agobiadísimo porque me empiezo a agobiar ya estoy en level 2 va, tío fijaos el tiempo que me aparece el tipo que aparece arriba va mejorando va pasando el tiempo imagino que como tengo vidas sí, mierda se me acabarán las vidas a medida que dejo que sin explotar mierda ay, bueno pues eso esto es lo que yo os quería enseñar un poquito training report total disparos total impactos ¿cuánta puntería? pues he fallado 18 la puntería 81% ¿vale? el tiempo medio que tardo en impactar o sea desde que sale el objetivo hasta que hasta que impacto con una vale es 0,66 esto es un poquito a lo que yo me refiero esto es sobre todo para joder no para los que jugamos no para los que juegan igual al yo que es que es que no sé deciros igual al Call of Duty u otros juegos o yo que sé pero para los que juegan un poquito en competitivo un poquito que no que juegan en competitivo sino que les gusta hacerlo bien y que están limando sus capacidades y la forma de mejorar y todo eso pues esto lo vigilan leches yo esto en su momento cuando estuve jugando a Counter Strike ya hace bastante tiempo pues estas cosillas yo las miraba el cómo mejorar sobre todo pues qué sensibilidad poner hacía pruebas para ver la sensibilidad mejor de mi ratón para que para aprovechar ese milisegundo de anticipación que eso es lo que nos proporciona este juego por eso os he dicho al principio que si esperáis ver un juego al uso dejad el vídeo porque esto no es un juego al uso ni mucho menos y luego bueno pues aquí nos aparece una puntuación 43.000 obviamente pues me imagino que será una mierda de puntuación pero bueno vamos con el siguiente a ver de qué va seguimos con el Counter Strike o sea la sensibilidad en principio bueno es que esto es que bueno eso vale es otro tipo de modo de juego distinto y vamos a ver qué es lo que pasa ahora hay la leche jo mira qué cabrón va es imposible para mí ahí le he dado de chiripa joer es que pica a ver no se es tan cabrón bueno este juego no que partible me está metiendo el cabrón de él hostia va tío bueno voy a poner el vídeo en pausa vale porque faltan todavía 137 segundos y no quiero estarme mucho con esto y me veremos la puntuación final dios qué puñetero pues es un poquito la idea coger reflejos velocidad cuando están los anti-bankies que te vienen en call of duty ahí que se te empiezan a mover saltar al lado tuyo cabrón mira el joder que le viene ahí la o voy a poner el vídeo en pausa ya vale y venga conecto ahora con vosotros madre mía bueno pues ya habría finalizado este entrenamiento con lo cual fijaos 236 disparos si es cierto que ya poniendo el vídeo en pausa lo quería hacer un poquito más tranquilo disparar mejor y todo eso pero bueno aún así 236 disparos 66 impactos 170 que hemos fallado con lo cual mi puntería es de 27 y el tiempo que hemos tardado en medio para impactar es 2,72 segundos y mi puntuación 23.500 cojo eso y lo apunto vamos con el siguiente modo de juego no que la lío vamos con el penta por ejemplo el penta tiene ah pues tiene varios este por ejemplo tiene varios mapas estos nombres que veis me imagino que es porque se early access es que no se cual poner bueno pues este mismo y ahora que tengo que hacer coño coño me quedo sin balas si fallo me quedo sin balas hey buah típicos en movimiento me he quedado yo ya casi tío no 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 tío no venga pongo el vídeo en pausa hasta ahora bueno pues eso de 150 disparos 50 impactos la puntería está clara un 33% el tiempo medio de impacto 3,6 mejor puntuación es cero yo no sé es porque es tan mala la puntuación que es que directamente es cero o porque está el juego en early access y no ha puntuado no lo sé pero bueno vamos con el siguiente modo de juego sería simple también con diversos tipos de mapa buah tío a ver que pasa con esto ¿no os parece esto a un mapa de country strike? el aire le tiene venga ¡ay! ¡jo! he ponido los nervios ¡ah! no puede ser ahí va venga pondré el vídeo en pausa ahora para básicamente es enseñar los modos de juego ¡cabrón! ¡no! ¡dios! joder ese sí que lo he pillado bien ahí venga pongo el vídeo en pausa hasta ahora va tío que estrés colega ¡fua! madre mía bueno pues total shots pues 128 de los impactos pues han sido 62 he perdido 66 con lo cual mi puntería sería un 48 y el tiempo medio de impacto pues 2,90 segundos me imagino que sea una barbaridad ¿vale? yo por lo menos veo el vídeo ves el vídeo del simple vídeo en steam de lo que es el trailer del juego y es un máquina el tío es un máquina así que bueno es lo que hay bueno pues este sería el otro modo de juego vamos a probar ahora el reflex este es parecido a lo que hemos visto hasta ahora ¿no? ¡no! ¡no! ¿qué me cuentas? no puedo va tío no tengo no tengo esa rapidez ni de coña o sea y hay gente que probablemente bueno no probablemente no seguro lo hace ¿sabes? o sea pero un tío ¡buah! pero para esto va el juego o sea practicar mirad fijaos ¡buah! va tío venga pondré el vídeo en pausa y veremos ¡uy! ¿cuántas veces nos pasa que vemos algo de reflejo nos giramos o apuntamos rápidamente y damos donde damos ese primer disparo es vital que le demos bien y esto jodío este juego para eso pues lo hace joder mira ahí el Iván colega va tío voy a poner el vídeo en pausa vale un segundito venga hasta ahora bueno pues pues eso 5 segundos más o menos de media que he tardado algo más de 5 segundos en impactar total score menos 12.000 por ejemplo yo ya vería bien en este juego que llevara un poquito el perfil mío o sea que sacara una media de todos los juegos y que me dijera imaginaos pues necesitas entrenar más en este tipo de modalidad para conseguir no sé qué no sé cuánto no pues un poquito recordando ese juego de mecanografía o esos programas de mecanografía que os estaba comentando antes en este malísimo o sea de hecho fijaos menos 12.000 tío eh que me he equivocado ese era reflex que es básicamente reflejos y ahora fast aiming este será la de dioses cristo tío este solamente hay un modo de mapa ahora mismo que por qué bueno antes de darle aquí a la R por qué subo este este juego porque realmente no es un juego me gusta aquellas empresas y eso lo hacen mucho las empresas indie que arriesgan que nos ofrecen algo nuevo y eso es un poquito lo que me gusta ofrecer en el canal puede gustar más o puede gustar menos pero creo que todos estaréis conmigo en que es lo que ofrezco vale lo que subo lo que publico en el canal o lo que intento dar mayor preponderancia es aquellos juegos que no se ven que que son novedosos en cuanto a elementos jugables vale una cosa tan sencilla como es un entrenamiento no que pero leches es que este juego lo hace y lo hace bien vale y está en early access quiero decir cuesta no sé si el juego ahora 5 euros igual le compraría ahora no bueno aparte que sinceramente como no soy tampoco de jugar FPS y cuando juego es en plan casual pues tampoco me interesaría pero aquellos que os guste el tema de coger puntería de mejorar y todo eso que vayan a incluir más juegos ahora mismo está el Overwatch y el Counter Striper que se supone bueno lo que dicen es que van a incluir más juegos y modos de juego pues en un momento dices tú bueno pues igual no pero joder voy siguiendo un poquito como va continuando el juego aunque ahora te estresas yo ahora los 4 o 5 entrenamientos que estoy haciendo aquí con vosotros me pillan un estrés que flipas porque veo que soy malo que no llego que no venga vamos a hacer este este último entrenamiento y a ver que tal ay dios mío va tío me estreso me estoy estresando ah bueno pues mira bueno pues por ejemplo 24 disparos 19 impactos 5 que tal puntería 79 tiempo medio de impacto 0,6 total puntuación pues 16.500 me gustaría pero que estoy convencido pero claro eso es una no es lo digo como sugerencia pero yo creo que sinceramente por eso digo que estoy convencido que creo que se va a incluir que de alguna manera lleve un histórico de mi progreso estaría genial y que en base a mi histórico de progreso y donde ve que fallo más o lo que sea que te propusiera ejercicios es que todo esto lo estoy contemplando lo digo en serio estoy viendo ahora mismo yo cuando hacía el programa de mecanografía y fallara mucho en una letra en concreto luego los ejercicios que venían posteriores era ejercitando esa letra con grupos de palabras pero sobre todo con esa letra que incluyeran esa letra aquí me despido chicos espero que por lo menos os haya llamado la atención I'm Hero lo tenéis en Steam recién saldito del horno muchas gracias a todos y venga nos vemos sin falta en los siguientes vídeos hasta luego hasta luego y